Un exceso de decibeles es lo que hace retumbar San Cristóbal de las Casas, creando una contaminación auditiva que apenas y se regula, situación que ha creado el descontento de la ciudadanía. Desde hace unos cuantos años se está pidiendo a municipios que regule los decibeles de todos los bares y restaurantes de San Cristóbal. Lo están pidiendo los turistas, lo están pidiendo también los mismos coletos, la gente que vive aquí en San Cristóbal, y para que sea un poco más parejo para todos. Pese a que desde hace unos meses el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas dio inicio a una campaña a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para reducir la contaminación auditiva a los andadores, esta no ha cesado, aunque solo para algunos de los negocios del primer cuadro de la ciudad. Yo creo que hay unos cuantos que quieren llamar la atención del cliente por medio de la música, entonces una música un poquito más alta puede atraer a lo mejor un cliente que anda escogiendo donde sentarse en la tarde. Hay unos que sí aplican esto y otros como nosotros, que preferimos que la calidad de nuestro negocio hable y que llame la atención al cliente. Entonces sí es un tema del que tratamos de ser respetuosos, más allá de que estamos en una calle muy alegre, por llamarlo de alguna forma. Entonces a veces es difícil mantenerte en esta línea de querer ser respetuoso de las autoridades, porque si tus vecinos no cumplen con esto, pues el ruido entra a tu local y pues tú tienes que verte en la necesidad de subir tu volumen y pues ya se va haciendo la escalada de sonido. Pero pues nada, es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días. Aseguran que aunque exista la posibilidad de recibir una multa, hay quienes rebasan por mucho los 65 decibeles que han asignado por negocio. Pues cada quien en sus negocios decide cómo lo maneja, ¿no? Más allá de que el ayuntamiento te haga indicaciones, pues sí ya queda a cuenta de cada quien si las respetas o no. Eso sí te expones al hecho de que te puedan multar, poner un apercibimiento, alguna falta administrativa, o en algunos casos ya más extremos, digamos una suspensión de actividades. Por lo que esperan que se eviten preferencias y que los propietarios sean más conscientes con el ruido que provocan sus empresas. Yo creo que con un poquito de sensibilidad de cada propietario de barrios y restaurantes, esto se puede lograr sin ningún problema. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.